Hoy tenemos una firma de memorándum que para mí en lo personal marca un hito importante en este viaje colectivo que tenemos para un futuro más resiliente y más sostenible. Acabamos de firmar desde el Jardín Botánico de Nueva York un convenio con CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. En este convenio vamos a trabajar diversos aspectos, incluyendo apoyar el programa de biodiversidades, establecer y asesorar jardines botánicos en toda la región CAF, en el Caribe y en Latinoamérica, pero también apoyar proyectos de restauración y conservación en toda la región. Estamos juntando manos para sembrar conjuntamente con Jardín Botánico de Nueva York nuestro compromiso con proyectos transformadores que ayuden a promover la labor científica sobre nuestra biodiversidad, para dar además prácticas sostenibles que beneficien a las comunidades en toda América Latina del Caribe. Este acuerdo nos permite buscar soluciones basadas en naturaleza que permitan construir esa paz con la naturaleza que tanto busca la COP16. Este nuevo acuerdo de cooperaciones nos da la posibilidad de trabajar de manera mancomunada por un futuro verde de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!